Seguimos en agritotal.com, ahora estamos con Martín Díaz-Horita, quien disertó hace unos minutos acerca de cómo alcanzar el rendimiento potencial en girasol. Martín, vos hablaste de toda una secuencia de factores que uno tiene que tener en cuenta, ¿cuáles son? Resuminos un poco, ¿qué es lo que tendría que ver el productor? Específicamente cuando construimos el rendimiento del cultivo, distinguimos tres condiciones importantes. Aquello que define el rendimiento que podríamos alcanzar, donde sin dudas la capacidad que tenemos de almacenar agua, de capturar radiación, es decir, estructura de cultivo, barbechos, profundidad de suelo, condición de cultivo antecesor, tiene un peso muy muy grande. También aquellos elementos que hacen a la limitación, protección que pasa principalmente por la oferta de nutrientes, fósforo y nitrógeno en gran parte de nuestro país, y la protección que es el cuidado del área foliar, el cuidado de las plantas, que todos los recursos que estamos utilizando productivamente se transfieran en rendimiento. Entonces, cuando hablamos de cómo alcanzar los máximos rendimientos y en particular el uso de los nutrientes, la fertilización, lo que estamos buscando es que haya una máxima eficiencia del uso del agua. El punto de partida es, sembramos girasol porque tenemos suficiente oferta hídrica, porque estamos en un ambiente donde esa oferta hídrica nos va a dar una estabilidad productiva, y a partir de ahí construimos nuestra estrategia de manejo de los nutrientes. En particular, cuando manejamos nutrientes, el diagnóstico de suelos es un punto de partida importante, y no desconocer algo que ocurre desde el girasol. Es el cultivo más fertilizado en superficie del país, pero con menor cantidad de aportes de nutrientes por unidad producida. Es decir, hay decisión de fertilizar, pero los que lo hacemos, estamos en dosis inferiores a las que realmente necesitamos. Y ahí tenés problemas en la respuesta. Sin dudas, y es parte de la explicación por qué no fertilizo, porque no veo respuestas, porque la incorporación de diagnósticos nos va a segmentar lotes de alta o baja probabilidad de respuesta, diagnóstico de análisis de suelo para fósforo, diagnóstico de suelo y cultivo para nitrógeno, y conociendo en qué condiciones hay mayor probabilidad de respuesta, vamos a poder usar mejor las dosis de fertilizante que usamos, porque en muchos casos no fertilizar es una decisión estratégica, y poder disponer de más dosis de fertilizante para aplicarlo donde realmente lo necesitamos. Vos hablabas también, o sea, mostrabas un esquema en el cual ibas avanzando paso por paso, y era si fertilizo o no fertilizo. ¿Cómo sería esto? Bueno, ese esquema que compartimos hoy en el Congreso es un esquema de decisiones, que en definitiva es la elección de lotes donde vamos a fertilizar con nitrógeno adaptado a la condición pampeana. De lo oeste, sur de Córdoba, San Luis o provincia de La Pampa. En ese criterio, el punto de partida es la capacidad de almacenaje de agua de los suelos. Si hacemos siembra directa, si tenemos buena condición de almacenaje de agua, es decir, estamos en una región, en un ambiente, en un lote, donde esperamos, si no tuviéramos grandes contratiempos, alcanzar 2.000 kilos de producción, nos preguntamos cuál es la oferta de nitrógeno que tiene el suelo, si la oferta de nitrógeno es insuficiente y vamos a validarlo con análisis de pesíolos de la planta en etapas vegetativas tempranas y vamos a desencadenar, si es necesario, la corrección de la fertilización. La decisión final es, yo quiero fertilizar. La práctica es, voy a fertilizar donde hace falta y no voy a fertilizar donde vamos a bajar la respuesta o donde vamos a tener un resultado económico no favorable. ¿Qué pasa con el boro? Boro es un micronutriente que nos ha traído grandes dolores de cabeza, principalmente porque su ocurrencia se manifiesta en todas las etapas del cultivo de girasol. El girasol es muy sensible a las deficiencias de boro, se ve afectado en la formación de raíces, desarrollo de hojas, definición de número de granos y en lo que hace a la división celular y fortalecimiento de la caña, que hace el desprendimiento de las cabezas de una denominación llamada corte de cuchillo. Cuando hablamos de eso, es un lote que encontramos con una frecuencia de problemas que lo tenemos que marcar y sabemos que ese año no hay solución, hay que pensar a futuro y el futuro en el caso del boro es si estoy en condiciones de alta productividad y ambientes donde por contenido de materia orgánica, por contenidos de arena y antecedentes de haber visto esa sintomatología en campañas anteriores, es un nutriente a incorporar principalmente foliarmente en etapas finales vegetativas o inicios reproductivos. Muy bien, Matrim, clarísimo como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este congreso. ¡Gracias!